No ha funcionado ir de caza por Boafet, tío Tronco, Javichu, quita el micro, tío Me cago en el dios, tío ¿Qué te han dicho de tus empastes, Javichu? Javichu, te he dicho que estaba grabando, tío Ya van dos veces, tío Vas a seguir boicoteando los vídeos Me cago en la puta, tío Es que no grita algo normal, no, no ¡Hay a más dentista, mamá! Me cago en la puta, tío Tío, de verdad, entre la CEA y el fusil Venga, Juli, que tú puedes, eh Venga, Juli, que tú puedes Venga, vamos a ver Joder, que es serpento, tío La madre que me parió Venga, Juli, que nazco contigo Aguanta, aguanta, Juli Pero deja disparar al droide Que no tienes que disparar al droide Que no estaba disparando al droide Que te he visto Que estaba mirando la cámara de muerte Y ya estáis que no tienes que disparar al droide